El médico Apalos de Monier fue la obra con la que dio inicio la caravana cultural de fin de año en el foro del Bicentenario Necatepec. Es muy buena, es muy buena obra, pero nos hace falta más cultura para conocer, para que la gente conozca más acerca de este tipo de obras, son basadas en la literatura, entonces que haya más difusión, que haya más cultura, o sea, nuestra gente no puede progresar si no tiene más cultura. Los dos últimos sábados de este mes se podrán disfrutar de diferentes puestas en escena, bailables y presentaciones musicales. Es un espacio que está abierto hacia el público, no solamente cultural, bueno sí, cultural, pero no solamente teatrales, sino musicales y otras cosas. El 19 de diciembre se realizará el Festival Navideño con la obra El Expreso Polar. Y para el día 26, la compañía Presquené llegará con la puesta en escena Te hablo con mis voces. Vamos a disfrutar la obra. El foro del Bicentenario se ubica en la colonia Álamos, cerca de Plaza Aragón, y ofrece diversos talleres. Para más información, llama al 5778-0734.